Hola, Nico Seguana acá con un nuevo video. En este caso les traigo un mini curso sobre Facebook Ads. Les enseño cómo probar productos y también cómo escalarlos, cómo hacer retargeting y un montón de otras cosas. Pero bueno, sin más, ahora vamos a la computadora. Esto es lo que van a ver ustedes como el panel de Facebook, esta es la versión nueva. Pero antes de que les enseñe cómo configurar estas columnas, vamos a ir a una pequeña presentación que les hice. Bien, entonces, primero, ¿qué necesitas antes de comenzar a hacer Facebook Ads? Necesitas tener una cuenta de Business Manager, te la creas en business.facebook.com Te va a pedir que inicie sesión en Facebook, utiliza tu cuenta de Facebook de toda la vida. Si te creas un Facebook nuevo para publicitar, lo más probable es que Facebook te banee la cuenta, no te deje de utilizarla. Así que utiliza el Facebook de toda la vida, no tiene ningún tipo de problema, pero créate una subcuenta de Business para que no tengas problemas. Y puedas seguir todo este minicurso al lado mío. Después necesitas tener una fanpage, una fanpage cualquiera en Facebook, súper fácil de crear. Necesitas tener el pixel instalado en tu tienda, yo te voy a mostrar ahora rápidamente cómo hacerlo. Y necesitas tener las columnas optimizadas para e-commerce. Eso es lo que venía cuando comenzamos el video. Vamos a ir acá a Business Tools, ahí le van a dar a Events Manager, yo lo voy a abrir acá. Y le va a salir algo así. Acá donde dice Facebook Pixel, le dan a Get Started. Acá pueden poner cualquier nombre que quieran a su pixel. Le van a dar a Create. Y bueno, acá ponen simplemente Connect to the Platform. Seleccionan Shopify. Y nada más, tienen que esto dejenlo prendido. Le dan a Continue. Y acá tienen que seguir estos pasos. Es súper fácil, yo no quiero perder tiempo haciéndolo. Así que simplemente son tres simples pasos. Van, pegan el código en su tienda de Shopify. Y eso es todo. Y ahora vamos a ver las columnas de Facebook. Cómo tenerlas configuradas para e-commerce. Porque con la configuración que viene de defecto, no nos sirve para hacer e-commerce. A ustedes les va a venir por defecto esta que se llama Performance. Pero no tiene los datos que necesitamos. Y tienen algunos más que nos sobran, que no utilizamos. Así que yo acá les dejo. Ustedes fricen la pantalla y vean los que yo tengo. Ya vamos a ver a lo largo de todo el curso qué es cada cosa. Pero les quería mostrar nada más para que ustedes puedan armar sus propias columnas. Para armarlo van a ir acá. Van a Customize Columns. Les dan ahí. Y van buscando y van haciendo clic en lo que yo les voy diciendo. Costo por un link clic. Van buscando a tu cart el total y el costo. Y así seleccionan todo. Les dan Apply. Y se les va a crear esta configuración. Ahora vamos a ver rápidamente qué es cada cosa. Click-to-rate quiere decir el porcentaje de personas que ven nuestro anuncio. Cuántas hacen clic. Es decir, esto tiene un 0.72. Quiere decir que cuando Facebook le muestra 100 personas mi anuncio. Solo 0.72 personas hacen clic en el link o en el botón del anuncio. En esta quiere decir que cada 100 personas, 2 personas hacen clic. Bueno, básicamente es eso. Esto es el costo por link. ¿Por qué se llama un link clic? Es porque si una persona hace más de un clic, únicamente le cuenta uno. Para que tengamos unas métricas más certeras. Budget es el presupuesto diario que vos vas a gastar. Amount spend es lo que está gastando. Lo que va gastando el ad set o campaña o lo que sea. Content view son las personas que fueron a tu tienda. Costo por content view. Bueno, el costo es siempre cuánto vos gastaste para obtener una cantidad de esto. Acá yo gasté, quiere decir que gasté 40 centavos para tener un content view. Lo mismo con add to cartes, añadir al carrito. Checkout iniciado es las personas que iniciaron su checkout. Purchase son ventas. Purchase conversion value quiere decir la cantidad que yo vendí. Por ejemplo, acá en esta ad account vieja, tengo, gasté 43 mil dólares en total. Y purchase conversion value quiere decir que vendí 253 mil dólares. No quiere decir que gané 253 mil dólares, quiere decir que vendí. Y de ahí tengo que sacar los costos por publicidad y los costos del producto. Y cualquier otro tipo de costo que puede llegar a tener. Y después el ROAS es por un dólar invertido cuántos dólares vendo. En este caso tengo 5.86. Quiere decir que por un dólar que yo gasté en publicidad, en mi tienda vendí 6 dólares. Esto es básicamente las columnas que vamos a estar utilizando a lo largo del curso. Bien, ahora les quería explicar un poquito sobre cómo cobra Facebook. Facebook no te cobra por añadir al carrito, no te cobra vos por cada persona que ve tu tienda. Facebook únicamente cobra por impresión. Una impresión es la vez que tu publicidad aparece en el Instagram o en el Facebook o donde sea de una persona. Es decir, si te cobra y para hacerlo más fácil al cálculo te cobra por mil impresiones. Es decir, te cobra, no sé, 3 dólares porque mil personas vean tu anuncio. O 10 dólares porque mil personas vean tu anuncio. Acá lo pusimos CPM, costo por mil impresiones. Todos los otros cálculos son hechos a base del CPM. Costo por añadir al carrito, venta, click, etc. Entonces hay muchas personas que dicen, ¿por qué tengo un costo por añadir al carrito tan caro? ¿Por qué Facebook me cobra tan caro por que personas añadan al carrito? No es que te cobra caro, Facebook únicamente te cobra por impresiones. Después es tuyo el trabajo, encargarte de conseguir las ventas, los checkouts iniciados, los añadir al carrito, todos los más baratos posibles. Pero Facebook te cobra por impresión. Entonces, ¿a qué quería llegar con esto? Menor CPM quiere decir que vamos a tener clics más baratos en nuestra tienda. Porque en vez de pagar 10 dólares porque mil personas vean nuestro anuncio, podemos llegar a pagar 9, 8, 7, 3, 1. Esto quiere decir que más personas van a hacer clic en nuestros anuncios. Como más personas van a ver nuestro anuncio, obviamente más personas van a hacer clic en nuestro anuncio. Esto quiere decir que vamos a tener tráfico en nuestra tienda más barato. Esto quiere decir que si tenemos tráfico en nuestra tienda más barato, obviamente vamos a tener ventas más baratas. Y si tenemos ventas más baratas, vamos a tener más ganancias. Así que con ventas no me refiero al valor de la venta, sino a lo que nosotros tenemos que gastar en Facebook para conseguir una única venta. Si logramos gastar menos en Facebook para conseguir una única venta, vamos a lograr tener más ganancia para nosotros porque vamos a tener menos gastos. Menos gastos, más ganancia, obviamente. ¿Cómo es la estructura de Facebook? Primero tenemos una campaña donde nosotros vamos a definir nuestro objetivo, ya sea tráfico, interacción, conversiones, etc. Más adelante vamos a ver cómo crear una campaña para e-commerce, para dropshipping. Segundo, acá tenemos una campaña, las campañas pueden estar integradas de uno o más adsets. En el adset nosotros vamos a definir nuestra audiencia, la ubicación donde queremos que se muestre nuestro anuncio, el presupuesto, etc. Muchas otras variantes más. Y el ad, y después tenemos que un ad set puede estar compuesto de uno o más ads. El ads es simplemente lo que ve la persona, el video, el texto, el botón, todo eso es el ad. Si no tenemos una campaña puede estar compuesta de uno o más ads, y cada ad se puede estar compuesto de uno o más ads. Y obviamente una cuenta de Facebook puede tener muchas campañas. Al comenzar con Facebook Ads, si es un pixel nuevo, si es una tienda nueva, vamos a poder crear audiencias únicamente de estas dos formas. Intereses. Facebook nos permite mostrar nuestros anuncios a personas que tengan intereses en ciertas cosas. Pueden ser revistas, pueden ser marcas, pueden ser objetos, pueden ser personas, etc. Y después también nos permite seleccionar personas según su comportamiento. Suele comprar en línea, trabaja en tal lado, etc. Esto es un pequeño diagrama para mostrarles cómo podemos hacer lo que se llama Flex Targeting en Facebook. Quiero decir que si yo le digo a Facebook, bueno, quiero que de este país vean mis anuncios los granjeros, los que tengan interés en la granja. 11 millones de personas. Y después le puedes decir, quiero que también le muestre mi anuncio a las personas que tienen interés en tractores, que son 5 millones. Entonces lo que te va a hacer Facebook es intersectar estas dos audiencias y mostrarles tu anuncio únicamente a 2 millones de personas. Es decir que tiene que gustarles la granja y tiene que gustarles los tractores. ¿Cómo sé qué audiencias crear? Es la verdad que la manera más fácil y la que yo utilizo es mediante la sugerencia de Facebook, mediante buscar revistas, mediante buscar marcas, personas, influencers grandes que puedan aparecer como un interés en Facebook. Y me ayudó también de Google, me ayudó de Google para buscar estas personas, para buscar estas marcas y para buscar revistas. No la compliques, no hay intereses o audiencias secretas y mágicas. Simplemente utiliza lo que yo te voy a mostrar ahora en el ejemplo, cómo hacerlo con la sugerencia de Facebook. Es súper fácil, no hay audiencia secreta, no hay un método secreto para buscar audiencias. Nadie sabe qué audiencia va a funcionar y cuál no con cada producto, así que solo es cuestión de probar. Entonces, primer paso para probar un producto, vamos a probar mínimo cuatro ads diferentes. Pueden ser dos copies diferentes y dos scroll topper que son los primeros tres segundos del video diferente. Entonces vamos a tener copy one, que es el texto uno, copy one, video uno, un ad, copy one, video dos, otro ad, copy dos, video uno, el tercer ad y copy dos, video dos, el cuarto ad. Vamos a crear mínimo cuatro, pueden crear más si quieren y vamos a ponerlos dentro de una campaña PP, que es de interacción. Ahí vamos a poner cuatro adsets, un ad por ad set, es decir, vamos a poner el ad uno en un ad set, el ad dos en otro ad set y así. Cinco a diez dólares por ad set, dependiendo cuánto tiempo ustedes quieren esperar para ver resultados y su presupuesto. Si tienen un poquito más de presupuesto, vayan con diez, si tienen menos, vayan con cinco. La verdad que la diferencia del presupuesto es únicamente el tiempo que tenés que esperar para ver resultados. Y vamos a, en el targeting de estos ad sets, vamos a poner una audiencia súper grande de más de cien millones. Vamos, podemos poner muchos intereses pequeños o un solo interés grande. Y dependiendo de tu presupuesto, si pusiste cinco dólares, vas a tener que esperar treinta y seis horas, cuarenta y ocho horas para analizar resultados. Y si tú pusiste un presupuesto de diez dólares, vas a tener que esperar mucho menos para ver resultados, obviamente. Ahí vamos a analizar el click-through rate, el costo por click único a nuestra tienda, el añadir al carrito, el check-out iniciado y ventas, si es que llega a haber con campañas de interacción. No suele haber ventas, si llegas a tener ventas con campañas de interacción, lo más probable es que tu producto sea uno excelente. Así que ponete contento por eso, pero tenemos que ver absolutamente todas estas variantes. Lo que yo me suelo fijar primero es el click-through rate. Pero ¿qué pasa? Muchas veces un ad tiene un click-through rate altísimo, tiene más de 5% o 6% es alto de click-through rate. Pero ¿qué pasa? Quiere decir que el anuncio o el copy o el video o los dos juntos no explican bien qué es el producto. Y las personas únicamente hacen click para ir a la tienda y ver bien qué es el producto porque no les terminó de quedar claro mediante el anuncio. Entonces ahí eso nos podría engañar pensando de que o este anuncio tiene click-through rate más alto, entonces debe ser el ganador porque está generando más tráfico en nuestra tienda. Pero es simplemente porque las personas no entendieron bien de qué se trata el producto y van a nuestra tienda para terminar de entender. Pero no quiere decir que este es el ad que nos vaya a traer más ventas. Entonces tenemos que tener en cuenta todas estas variantes, no únicamente el click-through rate, sino los añadir al carrito, los check-out iniciados también tienen su peso. Tip. Muchas veces no va a haber un único ganador. Y tip número 2. Modela lo que funcione pero no lo copies. ¿Qué quiero decir con esto? Que no agarres exactamente el mismo video, el mismo copy, exactamente lo mismo todo de otra tienda. Y lo pongas en la tuya porque Facebook te va a penalizar con un CPM más alto. Facebook le gusta contenido nuevo, contenido novedoso. Entonces si vos vas y utilizas exactamente el mismo ad, el algoritmo lo descubre, te da un CPM más alto, te va a dar tráfico más alto, ventas más caras y todas cosas malas. Así que no está mal que agarres videos de varios anuncios, los cortes y hagas el tuyo mismo, el tuyo propio, pero no copies y utilices exactamente el mismo video que está utilizando otra tienda. Ahora vamos a ir rápidamente al Ads Manager a ver cómo crear una audiencia de PPI de interacción. Bueno, este es su Ad Manager. Si es nuevo, seguramente va a estar así. Acá directamente le dan a Create. Acá le dan a Engagement. Si está en español, va a ser otro el nombre. Lo dejan así. Setup Ad Account. Si es nueva la cuenta, le va a pedir esto. Pongan su hora, su moneda. Yo la tengo siempre en mi cuenta en dólares y la hora que quieran. Continue. Acá le pueden dar el nombre al Ad Set. Esto puede ser Ad1. Después en Ubicación. Sacamos Argentina. Voy a dar People Who Live In This Location. Y vamos a hacer Targeting a todos los países que tienen ePacket. Simplemente van a Google, buscan ePacket Countries. Le dan acá el primer link. Vamos a venir acá. Copiamos acá. Venimos aquí. Acá le vamos a dar a Browse. Save Locations. Create List. Location Type. Countries. Acá vamos a pegar. Vamos a eliminar estos asteriscos. Vamos a borrar Thailand porque dice que está en prueba. Vamos a borrar Indonesia. Yo le voy a dejar abajo en la descripción de este video el listado. Lo mismo para que ustedes lo puedan copiar. Y borramos acá. Match Locations. Add 42 Locations. Y acá le vamos a poner ePacket Countries. Save List. Bien. Y ahí tenemos hecho el Targeting a todos estos países. Y digamos que nuestro producto es un producto para mascotas. Entonces queremos un Targeting lo más amplio posible. Vamos a ir ahí. Digamos que es un producto que va tanto como para perros como para gatos. Entonces lo vamos a dar ahí. 150 millones. Placement. Lo dejamos en Automatic Placement. Dejamos ahí Post Engagement. Esto Set Start and End Date. Lo ponen para mañana a las 12.00 AM. Para que tenga las 24 horas del día Facebook para optimizar. Acá le dan a Continue. Y acá ponen Add 1. Y van a crear el Add. Acá van a ir a darle ahí a Create Add. Acá seleccionan su Fan Page. Acá ponen Images. Acá ponen Video. Suben el Video. Acá ponen el Texto. Bla, 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 bla. Lo que sea. Acá seleccionan el Botón. Shop Now. Ponen el URL de su tienda. Y recuerden acá tener activado el Pixel de Facebook. Así ya empieza a hacer el Tracking de todas las personas. Si es que añaden el carrito o demás. Recuerden activarlo ahí. Y así es como crean su primer campaña de PP. Su primer Add. Pero nosotros tenemos que crear cuatro. Lo que tenemos que hacer es triplicar este Add. Para hacerlo más rápidamente. Entonces acá en Swats Manager. Digamos que acá tenemos nuestra campaña. Acá tenemos nuestros AdSets. Simplemente tienen que venir acá. Le dan acá a Duplicate. Seleccionan ahí Original Campaign. Para que se mantenga la misma campaña. Ponen tres. Le dan a Duplicate. Se espera ahí. Y se crea el triplicado. Y simplemente van a ir después a Add. Y van a ir cambiando cada una de las variantes. Van a entrar a una y van a cambiar el Copy. Van a entrar a otra y van a cambiar el video. Y así van a terminar teniendo cuatro Ads diferentes. Después de que definimos nuestro Ad ganador. Lo que tenemos que hacer es ir a buscar audiencias que compren. Ya no nos interesa probar más Ads por el momento. Al menos. Ahora queremos empezar a conseguir ventas con ese Ad o Ads. Y así puede ser más de uno. Si tenemos ahí dos que están medio empatados. Vamos a empezar a probar audiencias. Entonces vamos a crear una campaña con objetivo de conversiones. Antes creamos con interacción, con engagement. Ahora vamos a crear una con conversiones. Ya vamos a ver cómo hacerlo. El Adset va a tener como objetivo Purchase. Ya vamos a ver cómo hacerlo. Por ejemplo, todas las edades, los dos sexos. A menos que uno sea muy obvio. Por ejemplo, que yo esté vendiendo un vestido para mujeres. No le voy a hacer targeting a hombres. Tiene que ser súper obvio. Pero si están ahí medio indecisos. Dejen los dos sexos. Y Facebook solo se va a dar cuenta muy rápidamente cuál es el sexo que más compra. Audiencias mínimos de un millón de tamaño. Países y packet. Como hicimos en la campaña de interacción. 5 o 10 dólares diarios. Esto depende de cuánto tiempo quieran esperar para ver resultados. Un solo interés por campaña. No se pongan a poner más de 2, 3, 4, 5 intereses. Únicamente utilicen un solo interés para saber qué es lo que funciona y qué no. Si tenemos tres intereses en nuestra campaña. No vamos a saber cuál de los tres fue el que nos generó las ventas. Así que no vamos a poder gastar más dinero en esa audiencia. En ese interés que funciona. No vamos a saber. Entonces vamos a poner un único interés por cada adset. Vamos a crear mínimo 10 adset. Pueden ser 8 adset. Yo suelo empezar en mínimo 10. Y si tengo mucha fe en el producto. 15, 20 adset. Y como placement. Vamos a utilizar el Facebook feed. Y el Instagram feed. Tip. Probar uno o dos adset. Hacerlo con audiencias de más de 10 millones de personas en ellas. De 10 millones de tamaño. ¿Por qué esto? Porque últimamente Facebook está optimizando muy bien para audiencias grandes. El algoritmo se volvió muy inteligente. Y al tener audiencias más grandes. El CPM. El costo por mil impresiones baja. Esto nos consigue resultados por ahí bastante baratos. Y no es como antes que vos tenías que hacer un targeting más preciso para indicarle a Facebook dónde están tus compradores. Sino que al día de hoy Facebook es bastante más inteligente. Y sabe sólo de una pileta de 10 millones de personas dónde están tus compradores. Así que siempre he probado una o dos audiencias de más de 10 millones de personas en ellas. Ahora vamos a ver cómo crear una campaña de conversiones. Van acá. Conversiones. Acá le ponen cualquier cosa de título. Lo vamos a dejar ahí. Z add account. Esto lo tengo que hacer porque estaba utilizando el mismo ejemplo previo. Pero esto lo van a hacer únicamente la primera vez que configuren su add account. Después ya no le va a pedir nunca más este paso. Acá vamos a crear. Y como pueden ver se nos agrega esto ahora porque es una campaña de conversiones y no es de interacción. Entonces lo que tenemos que hacer acá es buscar el objetivo. Ponerlo al purchase. No queremos añadir al carrito. No queremos view content. No queremos absolutamente nada. Excepto ventas. Si nosotros le decimos acá al pixel queremos que nos des añadir al carrito. Facebook va a hacer exactamente eso. Y te va a dar un montón de personas que Facebook sabe que añadir al carrito. Pero no que necesariamente compran. No importa que esté en rojo. No importa que sea un pixel nuevo. Sea este rojo, gris, del color que sea. No importa. Siempre empezar con purchase. No importa absolutamente nada. Porque al final del día lo que nos importa son las ventas. No nos importa que tengamos mil añadir al carrito. Y cero ventas. No nos trae dinero eso para nada. Así que vamos a empezar con purchase. Acá vamos a ir a lo mismo que antes. Borramos. Browse. Save locations. Y packet countries. Vamos a agregar ahí. Language. English. Everyone in this location. Ponemos people who live in this location. Y acá empezamos con el targeting. Digamos que yo estoy vendiendo un collar. Esos collares con led para mascotas. Entonces lo que tenemos que hacer es súper básico el targeting. Vamos a poner dog. Lo que más se parezca a nuestro producto. Nuestro producto se llama en inglés dog lace. Así que vamos a ver si aparece algo acá. Dog. Dog walker. Dog walking. Dog walking. Dog walking. Esto es como interés. Como pueden ver. Me aparecen 30 millones de personas. Es medio grande. Pero lo probaría. Entonces tenemos ahí ese ad set. De 30 millones. Simplemente vamos a seguir. En placement. Como ya les dije. Vamos a utilizar únicamente. El feed de Facebook. Y de Instagram. Para conversiones. Para PP. Lo vamos a dejar en automático. Vamos a ir ahí. Sacamos esto. Sacamos esto. Sacamos esto. Acá me gusta ponerlo solo cuando están conectados a Wi-Fi. Porque quiere decir que la persona está más cómoda. Y tiene más probabilidad de comprar. Budget. Digamos que lo pongo a 10 dólares. Set start and end date. 16. 12. 0.0 AM. 7 day click. Wonder view. Listo. Y después el ad. ¿Qué vamos a hacer con el ad? Vamos a utilizar el mismo ad que ya consiguió engagement. Que ya consiguió likes, comentarios de nuestra prueba de engagement. Entonces lo que vamos a hacer en este caso es ir a use existing post. Enter post ID. Y aquí vamos a ingresar el post ID de nuestro ad ganador. Entonces. ¿Cómo obtenemos ese post ID? Y la manera más fácil de hacerlo es. Digamos yo tengo acá este ejemplo. Digamos que este es mi ad ganador. Lo selecciono. Voy a ir a preview. Acá le voy a dar acá. Voy a ir a Facebook post with comments. Y voy a copiar. El último código. Yo le voy a dejar un ejemplo en pantalla. Lo mismo. De cómo es el URL. Voy a copiar el último pedacito del código. Lo pego acá. No me va a dejar. No me va a dejar utilizarlo. Porque estoy utilizando una fanpage diferente. Al ADC. Pero si yo le daría a use admit. Y tuviera puesto mi ad. Mi fanpage. Podría utilizar ese ad. Y se duplican todos los comentarios. Y todos de nuestro ad original. Y un pequeño tip acá. Para que sepan ustedes. Que interesa ahí dentro de cada campaña. Simplemente le dan acá. Van a. Vamos a create a name from existing info. Le dan acá. Adset. Acá le vamos a dar a interest. Vamos a poner rename. Y ahí se va a poner dog walking como interés. Si quieren lo pueden hacer después. A todas las campañas. A todos los ad sets. Una vez que hayan terminado de. Crear sus 10 ad sets. Únicamente. Cambiando los intereses. Como ya les dije. No hay ningún secreto. Yo utilizo esta herramienta. De Facebook. Para buscar intereses. Lo más relacionado a mi producto. Mi producto es un collar. Para perros. Hago todo targeting. Asociados a perros. Dog walking. Dog park. Dog behavior. Dog training. Dog grooming. Todos estos tipos de. De intereses muy relacionados. Si me quedo sin intereses. O me quedan intereses muy pequeños. Voy a Google. Y busco. Dog magazines. Y busco. Algunas. Algunas revistas. Que sean. De mascotas. Si me quedo sin intereses. Voy a Google. Y busco. Algunas. Marcas de negocios. Por ahí. Negocios físicos. Y me aparecen. Como. Como por ejemplo. Pet smart. Estoy prácticamente seguro. Que es un negocio de Estados Unidos. Que vende productos para mascotas. Puedo buscar ahí. Y me queda. Este interés. De 44 millones de personas. Así que. Así es básicamente. Como. Vamos probando intereses. Y después. Vamos a ir viendo. A lo largo del curso. Cuando decidir. Matar. Cuando es suficiente. Va a decir. Basta. Con este interés. Ya no va más. Ahora vamos a ir. Paso 3. Matamos nuestros primeros headsets. Ya tenemos nuestros 10 o 15. Lo que sea la cantidad. Que ustedes han decidido probar. Digamos que 10. Que es lo más usual. Hay dos maneras. De saber. Cuando. Que yo puse acá. Para diferentes presupuestos. Si tenemos un presupuesto bajo. Podemos ir matando. A medida. Antes que llegue. A lo máximo. Que nosotros podemos gastar. Para conseguir una venta. Digamos que. Tenemos un presupuesto bajo. Matamos cuando. Tenemos. Vamos 5 dólares gastados. Y tenemos un costo. Por un link link. Mayor a 2 dólares. Lo matamos. No nos sirve. Si tenemos. 10 dólares gastados. Y no tenemos ninguna. To cart. En nuestra tienda. Lo matamos. No nos sirve. Si vamos 15 dólares gastados. Y no tenemos. Iniche y check out. No tenemos check out iniciados. Lo matado. Lo matamos. Y si llegamos a 20 gastados. Y no tenemos ventas. También lo vamos a matar. Y después. Por si tenés un presupuesto más alto. Podés esperar. A los 20 dólares gastados. Y recién matar. Cuando llegas a los 20 dólares. Y ni te fijas. A los 5. A los 10. A los 15. ¿Por qué es esto? Esto es porque a veces. No tenemos. Tenemos un costo. Por un link link. De 3 dólares. Y nosotros lo hubiéramos decidido matar. Pero después llega. Cuando están gastando 18 dólares. Nos consiguen la venta. Entonces por ahí. Esa audiencia. Puede ser que nos funcione. Y nosotros la matamos. Antes de tiempo. Así que. Esta es una regla. Que funciona. Muy bien. Si tenés un presupuesto bajo. Y querés quedarte únicamente. Con las mejor. 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 Mejor audiencias. Pero si tenés un presupuesto más alto. Más holgado. Podés utilizar esta estrategia. De matar únicamente. Cuando llevas 20 dólares. Sin ventas. Estas estrategias. Son basadas en los rangos usuales. De ventas de productos de dropshipping. Donde el precio va desde 15 dólares a 30 a 35 dólares. Más o menos pueden seguir esto. Obviamente. Si yo vendo un producto de 1000 dólares. Y tengo para gastar 800 en Facebook Ads. No me voy a estar fijando cuánto. A los 20 dólares. Cuánto llevo gastado. Esto es 100% enfocado a dropshipping. Y el rango de precio. Que va desde 15 a 35 dólares. Es ahí entre el 99% de los productos que hacen dropshipping. Y después. Como último tip. Esta fase es de prueba. Es 100% normal. No estar ganando dinero acá. Únicamente estamos viendo que funciona y que no. Para después. Gastar más dinero en lo que funciona. Y matar. Y dejar de gastar dinero en lo que no funciona. Pero esta fase es esencial. Si no, no sabes. No vas a saber nunca que funciona y que no. Paso número 4. Vamos a escalar horizontalmente. Vamos a considerar un asset ganador. Cuando lleva 4 días corriendo. Y nos esté generando ganancias. O no nos genere pérdidas. ¿Por qué esto? Porque nos va a estar dando datos gratis. Es decir que si vos estás gastando 100 dólares. Y estás ganando 100 dólares. Sacando el precio del producto. Quiere decir que esto es algo bueno. Vos no estás perdiendo dinero. No estás poniendo dinero en tu bolsillo. Y el pixel de Facebook. Y tu cuenta y todo. Estás recopilando datos. Añadir al carrito. Checaut iniciado. Ventas. Para después crear audiencias más fuertes. Y ahí sí consigues dinero. Así que. Ponete contento si es que no estás poniendo dinero en esta fase de prueba. Es algo muy bueno. Y bueno. Y si llegas a ganar dinero. Es algo mejor todavía. ¿Qué vamos a hacer? Cuando. Después de que vamos. Llevamos 4 días corriendo. Como dice acá. Y nosotros vemos que tenemos un asset que nos consiguió. Dos ventas. Tres ventas. Vamos a crear 4 o 5 assets nuevos. Con intereses lo más relacionado posible. A ese que nos estás trayendo ventas. Es decir. Si a mí PetSmart me está consiguiendo ventas. Si es un local físico que me está consiguiendo ventas. Trato de encontrar 4 o 5 assets nuevos. Con intereses lo más relacionado a PetSmart posible. La manera más fácil de hacerlo es simplemente. Hacer el targeting de PetSmart en Facebook. Y poner lo que Facebook me recomienda. En Suggestions. Mientras más arriba está. Suele tener más afinidad con ese interés. Esto es para tratar de. Primero. Tratar de encontrar la mayor cantidad de personas. Que nos pueden llegar a comprar. Y de. Para después. Empezar a gastar más dinero en una misma audiencia. Pero siempre tenemos que encontrar más audiencias frías. A las cuales vender. Antes de empezar a escalar verticalmente. Entonces vamos a crear 4 o 5 assets nuevos. A 5 o 10 dólares diarios. Similares al asset ganador. Ahora vamos a ver que son los lookalikes. Una pequeña explicación. Lookalikes es donde está toda la magia de Facebook. Es donde vas a hacer la mayor cantidad de dinero posible. No en esta fase de testeo. ¿Qué es un lookalikes? Un lookalike es una audiencia. Que utiliza una audiencia de semilla. Que vos vas a crear en Facebook. Esta audiencia de semilla es por ejemplo. Vos conseguís 300 añadir al carrito. Entonces eso lo recopila Facebook. Y vos vas a ir y le vas a decir a Facebook. Quiero que me crees un lookalike de Estados Unidos. Que me des el 1% de Estados Unidos. De la población de Estados Unidos. Que más se parezcan a esta semilla. Que yo tengo de 300 personas que añadieron al carrito. Estas personas pueden tener relaciones que no tienen nada que ver con el producto. Pueden ser de 20 a 22 años. Que a todas les gusta Justin Bieber. Que todas utilizan Facebook a las 3 de la mañana. No sé. Un montón de cosas que tiene el algoritmo de Facebook. Que va uniendo puntos entre una persona y la otra. Y después va a ir y te va a armar una audiencia de un millón de personas. De dos millones, dependiendo del tamaño del país. Lo más parecida a esta audiencia que utilizamos como semilla. Entonces acá es donde está la magia de Facebook. En los lookalikes. Obviamente, mientras más datos tienes tu audiencia semilla, mejor. Si tu audiencia tiene 10.000 ventas. Y vos creas un lookalike de eso. Es mucho mejor a una audiencia únicamente de, no sé, 100 personas que vieron tu video. Obviamente es mucho más fuerte la de 1.000 personas que te compraron en tu tienda. Entonces el paso número 4. Seguimos en el paso número 4. Escalamos horizontalmente mediante lookalikes. Vamos a empezar a crear nuestros primeros lookalikes de 75% video views. Cuando tengamos de 1.000 a 5.000 video views de 75% en un mismo país. No si tenemos 100 acá, 100 en Brasil, 100 en Estados Unidos, 100 en Inglaterra. No nos sirve. Vamos a tener de 1.000 a 5.000, 75% video views. Para crear un lookalike de esto. 95% video views es otro tipo de lookalike que también es muy fácil de obtener. View content es personas que van a nuestra tienda. Y ven el contenido. 500 y 500 personas mínimo yo les pongo para que tengan como referencia. Y top 25% también una audiencia mínimo de 500 personas. Esto lo ven en su Ads Manager. Van a las columnas y ponen quiero ver cuántas personas vieron el 75% de mi video. Y cuántas personas vieron el 95% de mi video. Y cuántas personas fueron a mi tienda. En top 25% perdón, esto está mal. Porque no hay una columna para ver el top 25%. Así que simplemente cuando tengas ya 500 view content. Anda y proba la audiencia del top 25% de lookalike. Bueno, este tip ya lo vimos. Y otro tip. Probar Adsets basados en el Breakdown Tab. ¿Qué es el Breakdown Tab? Digamos acá que yo tengo este Adset. Vamos a ir acá a Breakdown Tab. Y vamos a poner Delivery. Y acá tenemos un montón de cosas para desglosar y ver que no está trayendo resultados y que no. Entonces yo voy a poner por ejemplo Platform. Y puedo ver por ejemplo en Facebook 32 resultados. La vio tantas personas. Y vieron tantas personas. Coto por resultado a 9 centavos. Le vuelvo a ver en Instagram. Exactamente lo mismo. Esto no está con las columnas de e-commerce que veníamos viendo antes. Pero cuando pongan las columnas de e-commerce van a poder ver exactamente cuánto estoy gastando por Anedra Carito en Instagram. Cuánto estoy gastando por Anedra Carito en Facebook. Cuánto estoy gastando por venta en Facebook. Y entonces ahí podemos crear una nueva audiencia. Digamos que Facebook me está trayendo ventas más baratas. Creo, duplico exactamente la misma audiencia que puede ser PetSmart. Duplico y hago únicamente el targeting dentro del Adset. Pongo únicamente el placement de Facebook. Y así tratar de conseguir ventas más baratas todavía. Para que Facebook deje de gastar nuestro dinero en placement en lugares que no funcionan. Lo mismo pueden hacer con la edad, con el sexo y demás. Eso sí, siempre traten de no restringir mucho su audiencia. No traten de hacer audiencias menores a un millón. Porque ahí los CPM se disparan y los costos también se disparan. Así que traten de no achicarlo tanto. Pero sí pueden utilizar Break and Tab. Y bueno, acá también como veníamos viendo el Lookalike. Pueden hacer exactamente lo mismo con Country para ver de dónde están viniendo sus datos. Como yo les dije, 500 View Content pero de un mismo país. No en total. Entonces acá ustedes tienen que venir y buscar, no sé, Costa Rica, impresiones 342. No tengo puesto la columna de View Content como ya les dije. Pero acá en View Content ustedes pueden ver cuántas personas de cada país vieron el contenido. Entonces según eso van a ir y van a crear su Lookalikes y van a tratar de encontrar nuevas audiencias. Paso número 5. Retargeting. Cuando tengamos más de 100 visitas por día. Nos vamos 3 días publicitando y tenemos 300 visitas. Vamos a empezar a crear nuestra primera campaña de Retargeting. Las primeras, primeras campañas que tienen que hacer es de 95% Video Views pero que no fueron a la tienda. Después una de las personas que fueron a la tienda pero que no añadieron al carrito. Y después otra de las personas que añadieron al carrito pero que no iniciaron su Checkout. Esto, esta campaña de Retargeting te van a traer muy, muy, muy buenos resultados. Así que, hacelas. Entonces, tengo un video exclusivamente hablando sobre Retargeting super para principiantes. Te lo voy a dejar en la descripción de este video para que lo veas. Paso número 6. Vamos a escalar verticalmente. Vamos a considerar un Adset super ganador. Cuando llevas 5 días corriendo si no estás generando ganancias. ¿Qué vamos a hacer? Lo más básico. Duplicar. Si tenemos un Adset de 5 vamos a duplicar a un Adset de 10. Y vamos a ver cómo funciona. Si el de 10 no funciona vamos a duplicar a 1 de 15. Si el de 15 no funciona vamos a duplicar a 1 de 30. Si el de 30 no funciona vamos a duplicar a 1 de 60, etc. Y cuando dupliquen no maten el anterior. Si un Adset nos está trayendo dinero no lo maten. Es decir, si el de 5 me funciona y decido crear el de 10. No lo mato al de 5. Lo dejo que corra y dejo que corra al lado el de 10. Otra manera de escalar es ir aumentando el presupuesto 20% cada 48 horas de cada Adset. Pero esto hay que hacerlo entre las 12 am y las 6 am. La zona horaria de tu cuenta. Es decir, no importa en dónde vivís vos. Sino la zona horaria de tu cuenta. Que la configuras cuando te aparecía. Después de que creas tu primera campaña. Te aparecía la zona horaria que vos podías elegir. Y después otra manera de escalar. Es creando un CBO con 5 audiencias super ganadoras. Y que tengan un tamaño de audiencia más o menos similar. No pongan una audiencia de 10 millones de personas. Y una de 30 millones de personas. Traten de poner todas Adset que dentro tengan audiencias de tamaños similares. De 10, 12, 8. Pero no más que eso. Que no varíe más de eso. Ahí es donde yo encontré los mejores resultados. Y lo ponen a 50, 50 a 100 dólares diarios. Según su presupuesto. A estos 5 Adset dentro. Y dejan que Facebook corra, analice. Y si después de las primeras 48 horas. El CBO está funcionando bien. Le aumentan el presupuesto. El CBO se puede aumentar un poquito más drásticamente. Que con los Adset. No hace falta aumentar únicamente el 20%. Lo pueden duplicar el presupuesto tranquilamente. Pueden pasar de 100 a 200. Pero también háganlo de 12 a.m. a 6 a.m. Para que Facebook tenga muchas horas en el día para optimizarse. Paso número 7. Matamos y creamos. Matamos cualquier Adset que tenga un ROAS negativo en los últimos 4 días. Esto ya. Pasada la primera fase inicial de testeo. Lo que tienen que hacer es ver el ROAS. Primero, ¿qué es el ROAS? ¿Qué es un ROAS positivo o negativo? Bueno, primero. Vamos a ver que el Break Even ROAS. Quiere decir que es el precio de venta. Es decir, si yo vendo este collar en mi tienda a 20 dólares. Dividido en el precio de venta. Menos el precio de compra con el envío incluido. Y cualquier gasto que tengamos. Es decir que esto va a ser 20 dólares. Que yo lo vendo a 20 dólares. Precio de venta, 20 dólares. Menos precio de compra. Digamos que me sale 5 dólares a mí en Aliexpress. Con el envío incluido y todo. Entonces, si en mi tienda lo vendo a 20. En Aliexpress me cuesta 5. Mi Break Even ROAS es 20. Dividido en 20 menos 5. Que es 15. Es 1.33. Esto quiere decir que para yo no estar perdiendo dinero. Por cada dólar que invierto en Facebook. Tengo que estar vendiendo un dólar con 33 centavos. En mi tienda para no estar perdiendo dinero. Si vendo un dólar con 50. Ya son ganancias para mí. Y es con esto que nos vamos a basar después. Todas las nuevas assets que creemos. Todos nuestros CBOs. Todo. Lo vamos a juzgar. Según la performance de los últimos 4 días. Con su ROAS. Si tiene un ROAS menor a 1.33. Lo vamos a matar. Porque quiere decir que en esta campaña asset. Nos está perdiendo dinero. Y si tiene un ROAS mayor. Le vamos a subir el presupuesto. Porque queremos gastar más dinero. Queremos conseguir más ventas. Cuando empiecen a escalar 1.000 dólares por día. 2.000 dólares por día en publicidad. El ROAS va a bajar. Nuestro margen de beneficio va a bajar. Pero eso no importa. Porque obviamente que preferís vos. Ganar el 10% de 1.000.000 de dólares. O el 50% de 10.000 dólares. Obviamente el 10% de 1.000.000 de dólares. Es muchísimo más dinero. Así que el ROAS. Cuando empiecen a escalar más. Va a bajar. Sépanlo. Y no. No es que necesiten tener de su bolsillo. 1.000 o 2.000 dólares. Para escalar en Facebook. Ese dinero va a estar. Ya en un flujo de dinero. Con su tienda. Ustedes van a vender. 5.000 dólares en su tienda. Le va a entrar 5.000 dólares en su banco. Y de ahí. Es que ustedes van a utilizar 2.000. Para pagar la publicidad. No es que tienen que. Tener. 5.000 dólares encima. Simplemente tienen que empezar. Con sus assets. De 5.000 o 10 dólares por día. Y después. Progresivamente. Van a empezar a. Van a empezar a tener más ingresos. Tu tienda. De lo que vos gastas en publicidad. Así que es una pequeña aclaración. Y bueno. Y después. Decirles que prueben audiencias nuevas. Todos los días. Nuevos intereses. Nuevos lookalikes. Traten siempre. De estar escalando. Horizontalmente. Siempre traten de escalar horizontalmente. Porque así van a conseguir. Ventas muy muy baratas. Consejos para tener éxitos. Con Facebook Ads. Estar en Break Even Point. Es algo bueno. Alegrate. Datos gratis. Estás consiguiendo datos gratis. Porque estás únicamente. Dando vuelta dinero. Vos no estás poniendo nada de tu bolsillo. Estás consiguiendo. Dato para crear lookalikes. Más fuertes. Y. Tener futuras ganancias. Muy 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 grandes. Nunca deje de probar. Nuevas audiencias. Tanto intereses como lookalikes. Como ya te dije. Están en constante. El escalar horizontalmente. No se detiene nunca. Nunca deje de probar Ads. Las personas se vuelven ciegas. A tu anuncio. Y esto aumenta tus costos. Una vez que una persona. Una misma persona. Vio cuatro veces. Cinco veces. Seis veces. Tu anuncio. Cada vez. Se detiene menos. Y le llama menos. La atención. Cuando está escroleando. En su celular. En Facebook. O en Instagram. Así que un pequeño cambio. En el thumbnail del video. En los primeros tres segundos del video. En el copy. Pequeños cambios. Hacen que un mismo ad. Se refresque. Y le llame la atención. A las personas que lo vieron. Y así conseguimos más tráfico. A nuestra tienda. Y acá. Les quería mostrar. Este ads manager. En esta tienda nueva que cree. Vamos gastando. En el día de ayer. Gaste 96 dólares. Y conseguimos 419 dólares. En realidad es 450 más o menos. Porque hay dos ventas que Facebook. El pixel no me trackeó. Que a veces ocurre. Pero bueno. Gastamos 100 dólares. Y conseguimos 450 dólares en venta. Esta es la tienda que estoy utilizando. En el ejemplo práctico. De mi curso pago. Donde enseño Facebook ads. Mucho más en profundidad. En el ejemplo práctico del curso. En este ejemplo práctico del curso. Les voy mostrando. Día a día. Que hacer. Pero si es lo que les muestro. Les muestro como hacer. Como yo hago Facebook ads. Y como elegir producto. Como crear la tienda. Como hacer Facebook ads. Como crear videos. Que conviertan y demás. Así que si te interesa. Te dejo el link en la descripción de este video. Eso es todo por el video de hoy. Si te gusto. Agradezco mucho tu like. Cualquier tipo de comentario que tengas. Dejalo abajo. Respondan a la mayoría de los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Saludos.